El sol y las buenas temperaturas acompañaron a los participantes en el Rally Rías Altas, quinta prueba del Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos, que se celebró los días 8 y 9 de octubre con salida y llegada en La Coruña. El rally se convirtió desde el principio en un espectacular duelo por la victoria absoluta y en la categoría pre-81 entre Pablo Pazó, Ezequiel Salgueiro con Talbot Lotus y Jesús Ferreiro, Javier Anido con Foresco. El viernes Ferreiro y Anido empezaron liderando pero fueron superados en la última especial del día por Pazó y Salgueiro, que terminaron la primera etapa en cabeza con dos segundos y medio de ventaja. El sábado los dos equipos gallegos alternaron en la consecución de los mejores cronos, pero en el cómputo total se mantuvieron las posiciones de la víspera, con victoria de Pazó y Salgueiro por algo más de tres segundos. Salió el rally perfecto, el coche funcionó a las mil maravillas, satisfecho al 100%, Ezequiel hizo un trabajo impecable también y bueno, salió un rally de los de verdad, perfecto. Para Ferreiro y Anido fue la segunda posición, resultado que consolida su liderato en la general de pre-81. El podio absoluto del Rías Altas lo completaron Antonio Sainz y David de la Puente, que dominaron de principio a fin en la categoría pre-90 con el Subaru Legacy. El rally, la verdad, desde el punto de vista del resultado bien y desde el punto de vista del ritmo que hemos tenido, un poco decepcionante, siendo sinceros. Esperaba haber estado más cerca de los dos de cabeza. La cuarta posición en la general del CRVH fue para los gallegos Javier e Iván Bouza, terceros clasificados en pre-81 con su fourscore. A continuación concluyeron otros dos equipos gallegos con sendos for Sierra. El quinto lugar, segundo en pre-90, lo ocuparon Javier Grille y Santiago Nieto. Y el sexto fue para Juan Costoya y Toni Soto, que completaron el podio de pre-90. Otro de los alicientes del rally fue la categoría Juntimers, que presentó una espectacular participación. Se lo adjudicaron Joan Viñez y Jordi Mercader con su set y visa KitKat. En la categoría 5 la victoria fue para Darío Calviño y Bryce Miró, con un fourscore MK1. En regularidad Sport, Asir Santamaría y Roberto Rentería lideraron desde el primer tramo con su for Sierra para acabar logrando su cuarta victoria del año. Un triunfo que, unido al temprano abandono de Gorka Gorroño y Miquel Oleaga, les permite aumentar su ventaja al frente del campeonato. Hemos acabado este rally, Rías Altas, que ha sido muy bonito, nos ha hecho un tipo espectacular. Y bueno, pues en cuanto al rally se ha decidido, nosotros pensamos que fue ayer a la noche, en Monfero, las dos pasadas de la noche que fueron la bomba. Ahí es donde queremos que se ha decidido. Aunque hoy los tramos están muy deslizantes porque ya estaban muy rotos al pasar muchos coches. Y bueno, pues hemos conseguido ir cacho a cacho y irlo defendiendo. Otro for Sierra, el de Jaime Carbonell y Juan David Godoy, terminó en la segunda posición. El tercer puesto de regularidad Sport fue para los asturianos Santiago Campos y Javier Alonso con Lancia Delta. La prueba de regularidad no resultó propicia para los dos equipos, que se habían repartido los triunfos en las cuatro anteriores. Los líderes del campeonato, José Ramón Castillón y Concha Velázquez, perdieron toda opción a la victoria al sufrir una penalización el viernes y solo pudieron acabar cuartos. Per fortuna tuvieron sus máximos rivales en la lucha por el título, Francisco Martínez y Adrián Fuello. Los asturianos terminaron la primera etapa al frente de la clasificación, pero una avería en su Opel les obligó a retirarse en la segunda especial del sábado. Finalmente, la victoria se adjudicaron el madrileño Darío José García y el extremeño Juan Miguel Amaya, que consiguieron su primer triunfo en el CERVH. Este rally era en el que debutamos el año pasado, le teníamos mucha ilusión, es el primer rally que repetimos en la especialidad y bueno, se nos ha dado muy bien, ha habido un gran trabajo previo de todo el equipo, tanto en la toma de notas, tanto en la asistencia y el copiloto que ha estado sensacional. La segunda posición de regularidad fue para Josep María Molas y Albert Sánchez. El podio lo completaron José Manuel Villamayor y Ángeles Rodríguez. Rodríguez.